Shalom Alech hermanito, Shalom Alechem. Este es Yohanan Parapunto Breslev. Vamos a aprender un poquito de Pirkei Avot, un poquito de Pirkei Avot Besat Hashem. Entonces cerrando todas las ventanitas, estaba haciendo unas cuantas cositas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue hoy? Pero Hashem me levanté tempranito, fue a la sinagoga, hice mis plegarias, estudié con mi rabino, trabajé un poco, desayuné a las 11 de la mañana, así que estoy contento porque estoy haciendo ayuno intermitente y ese es bueno. Trabajé un poco más. Hoy no me tocaba ir al gimnasio, así que anduve caminando y también anduve en bicicleta y también hice mi Hidbo de Dut, que es importante. Un montón de ardías me siguieron hoy, no sé por qué. Varios ardías me estaban siguiendo, así que estaba riendo. Pero bueno, en la creación ve la imagen de Dios en ti, así que bueno, eso es lo que me imagino que estaban viendo, pero me estaban siguiendo, así que bueno. ¿Qué más? Comí muy bien, me hidraté muy bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Estoy contento de poder servir al Eterno con mi salud. Pasé el tiempo en el sol, porque es importante pasar tiempo en el sol. Así que bueno, muy, muy importante tomar sol. Los médicos te dicen que es malo, en verdad es bueno. Pero bueno, fui a hacer las plegarias de la tarde, las plegarias de la noche, todo ya listo y servido, como dicen. Espero que la hayan pasado bien, espero que la estén pasando bien. Bien, estoy preparándome, mi ventanita y todo. Espero que la estén pasando bien. Les recuerdo, una de las razones por qué siempre les hablo de comer bien, alimentarme bien, hidratarme bien, ejercitar, es que quiero que todos sirvan el Eterno con su salud. Eso es parte de Avudat Hashem, servicio del esperador. Yo pienso, tal vez suena mal, pero pienso que una persona que enseña el Torá y no cuida su salud, como que no va lado a lado, ¿no? Como que no está tan bien, pienso yo. Uno de los rabinos con los que aprendí esto, el rabino Eliezer Brody. Eliezer Brody, que le llamaban el rabino Rambo, así le llamaban, fuerte, levanta pesa, una admiración tremenda que yo tengo con el rabino Brody, que el Eterno le dé larga vida a pesar de Hashem. Él es una de las razones, quién soy yo hoy en día, para que sepan. Pero bien, tal vez un día le hago el testimonio al rabino Brody, que es, ¡guau! Ese es el Rambo, literalmente, la vida que él pasó, como el Eterno lo cuidó, es bastante increíble. Así que bueno, sería tal vez buena idea hacerlo. Pero bien, vamos a estudiar perquiabos, vamos a comenzar a emplegar, ¿eh? Y le echamos para adelante. ¡Ah, papi lindo! Gracias porque dormí en una camita sano y salvo, tranquilo. Gracias porque me levanté descansado, fui a la sinagoga, tomé un cafecito bien rico. ¡Ah, el cafecito! Gracias, papi, porque estudié Toraco, mi rabino. Gracias por todas las cosas que nos comí, bebí. Gracias, papi. Gracias porque pude trabajar un poco, pude estudiar un montón. Gracias, papi. Gracias por el tiempo de Hidvod, gracias por la bicicleta, el caminar. Gracias, papi. Todos los beneficios que nos da. Papi, por favor, danos hojma, pinabeta, atbe, hazkel, sabría, entendimiento, iluminación, para poder estudiar y vivir y demostrar tu vida. Lo que está escrito en tu Torah, que podamos vivir tus mandamientos y traer luz al mundo. Traer positividad al mundo. Tener compasión de nuestros familiares y amigos. Está profetizado que todo el mundo te va a conocer. Todo el mundo te va a conocer. Todo el mundo va a agradecerse. Todo el mundo va a alabarte en la casa de oración para todas las naciones. El santo templo. Tener compasión. Tener compasión de nosotros. Traer salvación al adicto de nuestra casa, de nuestro cuadro, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de todo el país que te conozcan. Lema, Anshemo, ve, ah, ha, va. Por tu gran nombre, por amor, amén, ve, amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Estamos estudiando Perkeabot. Quiero una cosita antes de comenzar. Segundo, por favor. Les quiero leer, como siempre estoy haciendo, Perkeabot 1.1. La razón, se lo repito, es que esta es la base de todo el estudio de Torá. Perkeabot, verso 1.1. Es la base de todo el estudio de Torá. Les voy a leer Perkeabot 1.1 para que entiendan. Literalmente, si tú quieres aprender la Torá escrita, Tienes que saber Perkeabot 1.1. Hermanos que han estudiado conmigo, mentira o es verdad? Yo creo que sí. Les voy a leer entonces, segundito. Creo que mi cámara, si mi cámara está atrasada. Ok. Perkeabot 1.1.1 dice, Moshe recibió la Torá de Sinaí. Y se le enseñó a Yehoshua. Y los ancianos a los profetas. Y los profetas. Y los profetas se le enseñaron a la gran asamblea, que significa el Sanedrín. Y estos dijeron tres cosas. Sé paciente en administración de justicia. Levanta a muchos discípulos. Y haz una muralla alrededor de la Torá. Voy a comenzar con la primera parte, que doble esta parte. Dice. Y eso es importante. Que nosotros recibimos la Torá de Sinaí. ¿Qué quiero decir con eso? Y eso es un punto muy importante. Y quiero repetir una cosa que dije ayer también. Con la persona que tú estudias Torá. Esa persona, pienso yo, que debe mencionar su rabino. Por eso, todos los benditos días le digo que estudié con mi rabino. Porque es verdad. Todos los benditos días. Tengo una conexión con mi rabino. Muchas veces con varios, que aprendo. Ahora, mi rabino tiene su rabino. Se llama Rabino Pam. Así se llama su rabino. Que este rabino es una de las inteligencias en la Comunidad Judía de Toronto. El rabino Pam estudia con el rabino Miller y el rabino Barfield. Inteligencia total de Torá. También existen otros grandes rabinos, que son los que aprenden. El rabino Lowy, que mantiene todo en balance. Y el rabino Shohe también. Tanques de la inteligencia judía en Canadá. Ahora, ellos tienen sus rabinos. Y todos estos tienen su conexión de su rabino con su rabino, con su rabino, con su rabino. Y llegan al monte de Sinaí su aprendizaje. Su Torah está conectado al monte de Sinaí. Por ejemplo, cuando el rabino me pide un reporte, se lo doy. Todos los viernes, para que sepan, le doy un reporte al rabino Skobak. Le enseño el sitio de YouTube, por ejemplo. Y le enseño la parte interna que ustedes no ven. Para que él vea lo que estoy haciendo. Y que tengo accountability. Y si yo hiciera algo equivocado, él me regañaría. Porque para eso me corregiría. Tal vez dijera mejor. Pero si tú tienes una persona que dice que enseña a Torá. Y nunca enseña, o nunca habla de su rabino, mejor dicho. Y nunca te dice que es acantable a su rabino. Bueno, porque se los digo, hay mucha gente que tiene cultos. Y que aprenden del monte Olimpus. No del monte de Sinaí. El judío fiel a la Torá aprende del monte de Sinaí. De las palabras de Moshe. De las palabras de Moshe. Un suelto. Y hay muchos falsos. Están aprendiendo del monte de Olimpus. Ayer, y ayer hablé con un muchacho. Y hoy también hablé un poquito sobre eso. Con una persona. De los billetes falsos. Mucha gente que se las da de Moré. Enseña en Torá. Y te enseñan locuras. Totalmente fue la Torá. Ayer les conté. Que una persona de un banco. Aprende. De los billetes verdaderos. Una persona que trabaja en un banco. Aprende del billete verdadero. Cómo funciona. Cómo se ve. Su textura. Todo. Esta gente se está vendiendo un billete de 3 dólares. Trinidad, ¿no? Un billete de 3 dólares. Así que eso no te conviene. Y tratar de compararlo. ¿Para qué? O tratar de estudiarlo. ¿Para qué? Te va a confundir. En tratar de estudiar el billete de 3 dólares. Te va a confundir. Y no tiene verdad para comenzar. Así que el punto aquí es. Estudiar. Con personas que estudian Torá. Que tienen conexión al monte de Sinaí. Pero bien. Es el comienzo del estudio. Que el Eterno ayude a mi hermana. Jaya, Mabel. Que el Eterno me la bendiga. Me la ayude. Este estudio está para todos los que necesitan. Sanidad. Ayuda monetaria. Ayuda de toda clase. Milagros, milagros. Chef a chef. Providencia. Amén, amén, amén. Pero bien. Les recuerdo. Pregunta fuera el tópico. Al final del video. Por favor. Ok. Vamos a comenzar bien. Vamos a comenzar bien. Yo quiero escuchar bendición de todos ustedes. Que el Eterno me los bendiga. Me los provea. Que problemas desaparezcan frente a ustedes. Amén, amén, amén. Ok. Ah, tengo a Abriel Rivas. Hoy, qué alegre. Estoy viendo a todos mis hermanos. Barujo Hashem. El Eterno me los cuide. El Eterno me los cuide a todos. Pero Abriel está aquí con nosotros. Barujo Hashem. Ok. Estoy viendo. Ah, ok. 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 Vamos a comenzarles. Fernando de Rojas. Estoy en un estudio con un tópico. Así que bueno. Vamos a comenzarles. Ok. Vamos a comenzarles. Entonces estamos en Pirkei Avot 3.12. Estamos en Pirkei Avot 3.12. Que dice. Rabi Yoshua. Rabi Yoshua. Omer. Rabi Yoshua dijo. El Rabi Yoshua. El Rabi Yoshua dijo. Un mal ojo. La mala inclinación. Odio a la humanidad. Pone a la persona fuera de este mundo. Rápidamente. Y creo que vale la pena decir. Porque la gente lo malentiende todo el tiempo. Lo que yo enseño. Pienso yo que. Mi opinión. El Eterno me mandó. Me mandó a enseñar para comenzar. Y es con amor. Con amor. Yo sé. Lilian. Es verso 2. Yo sé. Pero quería regresar. Porque. No me acuerdo haber tocado esto. Por eso estoy haciendo verso 11. Por eso. Y vamos a continuar obviamente. Pero no me acuerdo. Sinceramente. Mi hermana Lilian. ¿Tocamos verso 12? Creo que no. ¿Verdad? Suena mal. Quiero ver una cosita. Porque. Cuando vi. Dije. Como que no tocamos verso 12. Segundito. No tocamos verso 12. Por eso estoy haciéndolo. Después lo corrijo la gráfica. Pero bueno. Así que. Gracias por. Por tener el ojo. Mi hermana. Ok. Así que. Dijo Rabino Yoshua. Un mal ojo. La mala inclinación. El ojo de la humanidad. Pone una persona fuera de este mundo. ¿Qué significa? Para comenzar. Porque hay gente que piensa. Porque digo la verdad. Yo estoy odiando a la gente. Eso es para comenzar. Porque contradigo a alguien. Estoy odiando. Obviamente está el dicho. Que es bastante popular. Que el judío odia al gentil. Que es mentira total. La persona que dice eso. En verdad. Odia al judío. Es que es diferente. Totalmente diferente. Pero bueno. Y literalmente. En el judaísmo. Si te contradigo. Si estoy. No estoy de acuerdo. Con tu dicho. No es motivo de odiar. El judío aprende así. Estoy de desacuerdo contigo. No hay problema. Tomemos un café. Termino el cuento. Pero hay gente. Como dice Lillian. Que tienen falta de madurez. Estoy de desacuerdo contigo. Te odio. No. No. Tontería total. Niños mal creados. Ok. Rabino Yahushua dijo. El mal de ojo. La inclinación mal. El odio de la humanidad. Saca a una persona del mundo. El Rabino Yahushua. Dice. Bueno. El que está hablando ahorita. El Rabino Yahushua. El comentarista. Se llama Rabino Yahushua. Sobre Rabino Yahushua. Otro Rabino. Enumera tres cosas. Que ponen a un hombre. Fuera del mundo. El primero. Es el mal de ojo. El mal de ojo. Ya que fue mencionado. Por Rabino Yahushua. Como la peor cualidad humana. En Mishnah nueve. Mal de ojo. Para que sepan. Es envidia. Fulanito tal. Tiene un carro. Yo quiero ese carro. Fulanito tal. Quiere la casa. Es este. Codicia. Tiene que ver con codicia. Puede ser activo. O inactivo. Pero. Activo. Querer robártelo. Y estás trabajando en robártelo. O pasivo. Me cae mal. Que esa persona tiene eso. Y el mal de ojo. Puede ser. Cercano. De inconsciente. Para que sepan. Muy cercano. Así que hay que tener cuidado. Ver el carro de alguien. Ay que. Yo. Yo hago eso. Personalmente. Un amigo tiene un carro nuevo. Baruj Hashem. Que el eterno te bendiga. Con tu nuevo auto. Me alegra mucho. Verte en tu coche. ¿Me entienden? Pero. Es bastante leve. A veces. A veces pasa. Voy a ponerlo diferente. Pasa bastante leve. Pero es bien peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es verdad. Así que el mal de ojo. Esto te saca del mundo. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Tal vez. Yo tengo un amigo. Que viajaba a Israel. Todo el tiempo. Se llama Yosef. Y él llevaba gente. A conocer Israel. Yo tuve. Un momento. De ganas. De envidiarlo. Se lo digo. Estoy confesándolo. A eso. Me pasó. Veinte años atrás. Tuve un momento. De ganas. De envidiarlo. Y me senté. Y pensé. Él tiene su ventaja. Y él lo hace bien. Su trabajo. Yo no. Yo tal vez. Porque tengo diferentes. Temperamento. Yo no podría hacer. Lo que él hace. Se me quitó la envidia. Porque si yo hago. Lo que él hace. Voy a hacerlo mal. Porque él tiene. Diferente temperamento. Diferente. Forma que creció. Diferente. Prospectiva. ¿Me entienden? Como dice. Solo Hashem salva. Hay veces. Ni fijarse. Es recomendable. 100%. Hay que tener miedo. Hay que tener temor de Dios. No codiciarás. Es parte de eso. Mal de ojo. Hay que tener. Y hay arrepentimiento. El Eterno. Trae arrepentimiento. Hay que tener cuidados. De todo eso. De pedirle al Eterno. Que te cuide. De envidiar a otro. Porque puede pasar. Sin querer. Queriendo. Puede pasar. Dice hermana Jaya. Mis vecinos pusieron negocios. Son hermanos huérfanos. Y me dio alegría. Y los felicité. Exactamente. Exactamente. Ok. Ok. Hay que estar alegre por el otro. Ok. Hay en Haram. Exactamente. Samuel Palacio me dice. ¿Cómo explica inconsistencia? No entiendo tu pregunta total. Te quería escribir un poquito. Quería explicar tu pregunta un poquito mejor. Porque no te entendí. Ok. Esa persona que tiene mal de ojo. Continúa Rabino Yoshua. Es constante. Está constantemente envidiando a los demás. Por lo que tiene. Así que esa persona que pierde control. Sobre su mala inclinación. Es aquel que debe seguir su instinto básico. Y no tiene control de sí mismo. Odio a la humanidad. Yo no tengo. ¿Y por qué la otra gente tiene? Tontería. Todas estas cosas. De acuerdo al Rabino Yoshua. Sacan a la persona de este mundo. Y que continúa el Rabino Yoshua. Es una forma interesante de explicar esta Mishnah. Es que describe la espiral moral. Descendente de un ser humano deterioroso. Una persona que está desmoronándose. Comienza por estar constantemente celoso. Por lo que otros tienen. Esto lo lleva a tropezar. Con su inclinación mala. Porque en realidad puede tomar. Lo que otros tienen. Poder robarle. O inclusive asesinar a la persona. Para quitarle lo que tiene. La persona que cede. A su inclinación mala. Comienza a odiar al mundo entero. Y en su esencia. No forma parte del mundo civilizado. Un cavernícola obviamente. Básicamente es lo que está diciendo. Una persona. Pienso en una persona que tiene mal de ojo. Ve al otro. Y dice. Y comienza a inventar chantajes. Mentiras. Esa persona que no tiene control propio. Va a inventarse mentiras. Chantajes. Solo para ganar público. Para quitarle. Lo que tiene el otro. Literalmente eso es lo que la persona está haciendo. Eso se llama Ayn Harah. Mal ojo. Dice Samuel. ¿Cómo explica conciencia? La persona tiene que decir. Creo que. Voy a explicarte como yo lo entiendo. La persona tiene que saber. Para qué fueron traídos a este mundo. Para qué fueron traídos a este mundo. Yo tengo pelo castaño. Mi barba era rojiza. Ahora está más blanca que otra cosa. Mi barba era rojiza. Eso era parte de mi propósito. Tengo test pálida. Que no es blanca. Ok. Está bien. Eso soy yo. Así Hashem me hizo. Tengo cierto temperamento. Así Hashem me hizo. Tengo bloqueos que me ayudan a convertirme en mi mejor versión. Por ejemplo, tengo un problema del habla. Y eso me ayuda a convertirme en mi mejor versión. No lo veo negativo. Lo veo positivo. Esas son mis barreras que a veces tengo que cuidar. Para pronunciar las cosas bien. Así que soy consciente de lo que tengo. Tengo el inventario de quién soy yo. Para qué fui traído a este mundo. Y entonces veo mejor versión. Comparado a una persona que dice. Si yo tuviera un millón. Y veo que fularito tiene un millón. Y puedo quitárselo. Así que la persona tiene que estar. Despierta espiritualmente. Para no caer en tonterías. Apreciarse uno mismo. Mira, yo tengo ese don. Y también tengo las limitaciones. Que me convierten en mi mejor versión. Así que no lo estoy viendo negativamente. Lo estoy viendo positivamente. Mi problema del habla. Eso es positivo para mí. Una persona una vez me dijo. Tú ni bien hablas. Me rí. Me puse a reír. Porque dije. Bueno, Moisés también tenía el mismo problema. Y estoy entonces en buena compañía. Soy consciente de quién soy yo. Tengo dileñado quién soy yo. Hay cosas. Y ustedes me han visto que digo mal. Porque en verdad no sé cómo decirlo bien. Pero no me entristezco. Porque ustedes me ayudan a convertirme en mi mejor versión. Así que sale mejor entonces. ¿Me entienden hermano? Así que todo te ayuda. Todo te ayuda a convertirme en mi mejor versión. Y entonces eso significa estar consciente de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Para qué fui hecho? ¿Para qué no fui hecho? Yo no soy matemático. No me meto ahí. Y dice solo Hashem salve. Inclusive por carácter o criterio. Se puede caer en tentación de envidiar. Por eso tenemos que traer nuestra mejor versión. Cuando yo sé quién soy yo. No voy a envidiar a fulanito y tal. ¿Para qué? No me va a servir. No lo voy a ocupar. Ok. Que vamos a continuar. Que Hashem haga un milagro para mi hermana Yasmin. Se fue la luz y se le está apagando el celular. Que el Eterno haga un milagro. Amén, amén, amén. Ok. Vamos a continuar. Así que hay que trabajar en contrarrestar y bloquear la malinclinación. Dice Isaac Flores. Es decir, la malinclinación te lleva a volverte a un psicópata narcisista que piensa en maltratar a las personas para satisfacer su maldad. Ya. Exactamente. Yo lo he visto operando así. Y yo he visto gente operar así porque envidian el otro. Envidian el otro. Pero bueno. El Rambam dice. Voy a ponerlo en diccionario porque es larguito y no quiero tomar mucho tiempo. Dice el Rambam. Dijo que exuberancia por dinero y mucho deseo y maldad del alma. Es que enferma tu vida. Que te llega a enfermar. Y te escurecen los ojos. Y terminas como un animal. Continúa. Y terminas exiliado también por eso mismo. Nadie quiere una bolsa de miseria. La persona así. La persona que tiene Ayn Harah. Una persona miseriosa. Que habla mal. Vulgaridades. Chanta. ¿Quién quiere estar con esa persona? Nadie. Nadie quiere estar con una persona así. Esa fe. Esa persona. Dice Rambam. El Rambam. Nachmanides. Dice a esa persona. Su cuerpo se enfermará. Se va a enfermar y morirá antes de tiempo. Perdón. Este es Rambam. Moisés. Hijo de Maimón. Este es el Rambam. Moisés. Hijo de Maimón. Que era médico. Así que él estaba. Era uno de los mejores médicos del mundo. Hasta hoy en día. Él te dice. La persona que tiene. Y deja. La mala inclinación. Correr. Esa persona se acorta su vida. Ok. Una persona repulsiva. Dice Naftali. Naftali. Tú sabes. Tú conoces gente así. ¿No? Yo también. Ok. Jordán. Pregúntase al tópico. Bienvenidas. Pregunta fuera el tópico. Al final del video. Ok. Continuamos. Dice Bartonura. El comentarista italiano. Dice. Judío. Dice. El rabino. El rabino también. El mal ojo. Ay, en Jara. Este es el mal ojo. Que no tiene suficiente. Con lo que ve. Y está buscando las cosas del otro. Esa persona pone el mal ojo. En todo lo de su amigo. Inclusive a sus. A los hijos del otro. Para dañarlos. Y esto se llama. Odio gratuito. Y esta persona trae odio. En la creación. Sobre él. Y lo causa. Y causa que todo el mundo lo odie. ¿Quién quiere andar con esa miseria detrás? Apestoso. No, no, no. Nadie quiere andar con esa persona. Les digo. No estoy hablando que la persona huele feo. Es una persona que su nechama. Su alma. ¿Me entienden? Ahora. La persona. En inglés. Yo tengo un dicho que dice. You get better. Or you get bitter. Tú te mejoras. O te agrias. O sea. El ritmo en inglés. Es el punto. Tú puedes escoger. Ser una mejor versión tuya. O puedes escoger ser una persona miserable. Que nadie quiere alrededor. Dice Hadassah. ¿Qué es verdad? Dice ella. Lo que más me ha gustado de la Torah. Es que te enseña a ser nuestra mejor versión. Y mi hermana. ¿Sabes qué? Hay gente que envidia al otro. Tú convertirte en tu mejor versión. La misma idea sería. Yo envidiar a una mujer. O una mujer envidiar al hombre. Los dos tenemos nuestras ventajas. De ahí tal vez viene la misma idea. De Israel espiritual. Y Israel espiritual. Que estoy diciéndolo mal en propósito. Tal vez de ahí viene. Gente amargada. Como dice Erika. Bueno. Dice Elena. Esa persona tiene fuerza. Tiene energía negativa. 100%. Pero mi hermana. No estoy diciendo tú. La persona que tiene la energía negativa. Puedo usarlo para bien. Una persona que le gusta matar. Que tiene ganas de matar. Por ejemplo. Puede convertirse en una persona que. Prepara animales para comida kosher. Uno puede canalizar su negatividad. ¿Me entiendes? Una persona que es shohen. Una persona que mata animales para comida. Esa persona. Tiene eso dentro de sí. Así que puedo canalizarlo. Ese es uno. Y Rabino Barfield. Shlita. Él me dijo. Que esa persona. Tiene la obligación. De hospedar. Gente. Para Shabbat. Porque eso le contrabalancea. A la persona. Para que sepan. Pero bueno. Esa parte. La encontré interesante. Bueno. Continuamos. Continuamos. Dice el verso 12. Rabino Yose dijo. Que la propiedad de tu amigo. Sea preciosa a ti como la tuya propia. Haz o prepárate tú. Tú mismo a estudiar Torah. Porque si no sea para. Si no, no va a ser herencia para ti. Y que tus acciones sean. Y que tus acciones. Que todas tus acciones sean por causa de los cielos. Todas tus acciones. En Shabbat. No, perdón. Viernes en la tarde. Cuando una persona va al supermercado. Y eso lo hacemos desde el domingo. Para que sepan pasar. Digamos. Shabbat viene en tres días. Pero comencé a hacerlo desde el domingo pasado. Después de Shabbat. Uno va al supermercado. Compra un pescado rico. Compra una botella de vino. Compra. Unos frijoles. Lo que sea que te guste. Y. Una persona dice. Lesher Mizvah Shabbat Kodesh. Por la causa del santo Shabbat. Y que todo lo que hacemos. Por causa de Shabbat Kodesh. Por santidad. Por la Mizvah. Cuando. Yo soy el que. El que hago mis. Los cordocitos de mi tzitzit. Lesher Mizvat. Tzitzit. Todo lo hacemos. Lesher Mizvat. Lesher Shammai. Para la causa de los cielos. Pero bien. Todo lo que hacemos. Tenemos que hacerlo por esa causa. Ok. Ok. Dice. 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 Rabino Joshua. Hablando del comentario. Rabino Joseph. Dijo. Ah. Que tu propiedad. Sea como. Sea preciosa. Para ti. Como tu propia propiedad. Que la propiedad del otro. Sea tan preciosa. Como para. Como la tuya. Tengo amigos que son muy ricos. Y me. Voy a su. Me prestan algo. Estoy inventando ahorita. Me prestan algo. O lo que sea que estoy haciendo. Hay que cuidar la propiedad del otro. Como que fuera tuya. Y a veces la gente dice. Esa gente tiene dinero. Pero no es tuyo. Ah. Cuando está en el autobús. Yo tomo el autobús. Eso no es mío. Yo lo cuido. Cuando voy a un parque. Ah. Yo recojo la basura que. Que usé. Yo no. Yo dejo el parque. Como lo mejor que lo encontré. Madre que sepan. Es una práctica que aprendí cuando era niño. Dejo el parque mejor de como lo encontré. El lugar donde yo estaba. Limpio. Recodo todas las basuritas. Y que se yo. Así que siempre es constante pensando. Cómo dejar la propiedad de mi prójimo. Y que sea tan preciosa como la misma. Como la mía propia. Así que continúa. Dice el Rabino Yoshua. Haz te ato para estudiar la Torah. Para que no sea. Para que. Porque esta será la herencia tuya. Y todas tus acciones sean por el nombre de los cielos. Que la propiedad del prójimo. Sea tan preciosa como la tuya. Una persona descuida la propiedad de su prójimo. Como si fuera la propia suya. Ah. Pero tiene dinero. Pero no es tuya. No la va a extrañar. No es tuya. Porque también la persona va a decir. Me la puedo robar. No. Dice el Rabino Yoshua. Por ejemplo. Ve el incendio de la propiedad de su amigo. Debe ayudarlo a proteger su propiedad. Este principio se emprende de la Torah. Que enseña que uno tiene la responsabilidad. De devolver los objetos perdidos. A sus legítimos dueños. De aquí se deduce el principio general. De que una persona tiene responsabilidad sobre la propiedad de su amigo. Aquí estamos hablando de la persona que comparte tu fe. Pero también que es molesto. También la propiedad de tu enemigo. Porque la Torah te dice. Encontrás el burro de tu enemigo. Tienes que regresárselo a él. La Torah es una herencia. Dice. Del pueblo de Israel. Y no se quiere automáticamente. Como la herencia. En verdad. La Torah es para todos. Este Rabino Yoshua que está diciendo. Pero en verdad es para todos. Todos tenemos parte de la Torah. Como hemos aprendido en los 613 mandamientos. Hay mandamientos para hombres. Mandamientos para mujeres. Mandamientos para Benenoach. Mandamientos para Bené Israel. Levitas. Konanim. Hay que esforzarse a estudiarle. Si una persona no es erudita. Automáticamente. Tiene que dedicarse a estudiar. Y que todas tus acciones sean por el nombre de los cielos. Esto significa incluso las acciones ordinarias. Que hace la persona como beber. Comer. Sentarse. Levantarse. Caminar. Acostarse. Tener relaciones sexuales. Conversar. Y todas las necesidades corporales detrás de estas. Se hacen para servir a Dios. Y todo para ser. Debe conducir a la mejora. De la relación con Dios. Y su carácter moral. Yo quiero servir al Creador. En todo lo que hago. Voy al baño. Termino de ir al servicio. Me lavo las manos. Y le doy gracias al Eterno. Porque fui al baño. Cada vez. Como. Le doy gracias al Eterno. Un cafecito. Gracias a Hashem por este cafecito. Termino. Hago la bendición después. Me voy a acostar. Shema Israel. Hashem Eloke. No Hashem Echad. Escucha Israel. Eterno nuestro Dios. El Eterno. Uno. Me dedico a Él. Todo lo que hago. Literalmente. Yo trato de dormir. Suficiente. Todos los días. De Shem Shemaim. Porque me acuesto. Para poder estudiar mañana. En la mañana. Y estar descansado. Para poder estudiar. Así que. Hasta el dormir. No lo uso para bien. Todo lo tenemos que hacer. El Shem Shemaim. Con alegría. Como dice Neuri. Mujer y Torah dice. Cuando alquilamos. Un lugar. Debemos de cuidarlo también. 100%. Y 6%. Tenemos que. Trabajando. Cuando estamos trabajando. Todo tiempo. Todo lugar. Todo el tiempo. Lo mismo. Quiero. Hacer una plegaria. Para varias cositas. Antes de continuar. Hoy. Israel estaba siendo atacado. Por lo islámico. Que el Eterno. Destruya. Esos. Cohetes. Que están tirando. Los islámicos. Israel. O sea. Uno. También por la comunidad. Judía. De la India. De Kashmir. Están siendo atacados. Y también. La comunidad judía. De. De. Acerbaijan. En. 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 una cosa que los enemigos de Israel sean desraigados y desterrados amén, amén, el tiempo del exilio está llegando a su final y en verdad un día de esto yo también tengo que salir de aquí Canadá, Estados Unidos está por caerse nadie piensa, y ahí está México ahí está en todos los países que vamos a regresar a la tierra, nos guste o no nos guste a gusto o a disgusto tenemos que regresar ok ok dice Rambamba el Rambam ya hemos explicado en capítulo 8 la importante la importancia de trabajar en las virtudes que todas tus acciones sean por la causa de los cielos eso es lo que dice Rambam súper breve súper breve ok prepárate dice continúa el Bartenura Rambam no es Azerbaiyán entonces te digo un segundito tenés razón espérate yo sabía que tal vez podía meter la pata en la comunidad judía de Tunisia la comunidad judía de Tunisia desde Jarba siempre lo que fue la comunidad judía desde Jarba en Tunisia que el Eterno los cuida y ayer mataron a cuatro personas a unos islámicos ok 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 así que prepárate a estudiar Torah dice el Bartenura porque tu padre era un sabio y tu padre y tu abuelo era un sabio de Torah eso no va a llegarte automáticamente tú también tenés que prepararte a estudiar y que todas tus acciones sean por causa de los cielos esto se refiere a comer a beber y a todas las cosas del mundo que tenés que tener la intención de servirle a Eterno le change your mind voy a comerme estos frijoles a mí me gustan los frijoles por causa de los cielos voy a comerme estos huevos como le dicen zancochados que le ponen en agua huevos hervidos a mí me gustan los huevos hervidos con frijoles la simpleza a mí me encanta con un poquito de sal ah ¿quién le gustan los frijoles con huevo huevo hervido a mí me encanta los porotos como dicen los chilenos exactamente la simpleza pero hay gente que lloriquea porque solo tienen eso ok hay que amar la simpleza hay que amar la simpleza en vez de estar buscando lo complicado lo complicado la simpleza siempre gana ok al final del video voy a pedir por la gente que tiene necesidades por favor aguántense al final del video ok Valentín yo te conté mi esposo no le gusta que le diga eso pero a mí me encanta a mí me encanta con una tortilla ah ya le pusiste ven a ver una tortillita con sal pero la pusiste en el horno así que está durita con frijoles y huevo hervido ay Dios mio ay ya me está entrando ya comí tengo hambre otra vez ok ay 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 yo he comido platos bien elaborados pero un huevo bueno bueno continuemos no quiero hablar de comida porque a las 6 dejé de comer y no como hasta mañana a las 11 así que no voy a seguir hablando de comida ok estamos en capítulo 13 capítulo 13 rabbi shimeon decía ten cuidado en la lectura de la shema y la plegaria que cuando tú hagas plegaria no sea la plegaria algo automático pero pide por compasión frente a Dios porque está dicho él tiene gracia y tiene compasión despacio de enojo abundante en bondades y renunciando castigo y que no sea no sea malo en tus propios ojos no seas malo en tus propios ojos hay que tener yo les conté que tengo un espejo bien grande aquí en mi oficina a ese espejo cuando yo he metido la pata porque yo he metido la pata barujasham cuando he hecho arrepentimiento me he puesto frente al espejo y le digo yo te perdono les digo sinceramente creo que es más fácil perdonar a otro que perdonarte a tú mismo pero es importante también tú perdonarte muy importante perdonarte tú mismo así que dice el rabino yoshua vamos entonces a entrar con el rabino yoshua ojo con la lectura de la shema y la oración de la shema y la oración que se conoce como la midah que se llama shimon es re es re elementos centrales en la oración judía cuando uno dice la shema dice lo voy a decir en hebreo shema israel adonai elohenu adonai echod uno echod existe una palabra que se escribe muy similar que es aher echod se escribe con la letra dalet aher se escribe con la letra resh echad significa uno aher significa otro los idólatras creen en otro la gente de fe tiene fe en el uno entonces es importante cuando tú estás hablando declarando dedicación de tu vida al creador que sea ehod bien pronunciado que tú que tu devoción sea bien delineada que no se crea que no se confunda con los otros hay que tener mucho cuidado es peligroso escuchen es bien peligroso obviamente tenemos la mide y todas las plegarias en ese punto tenemos que tener aparte consistencia decirlo bien decirlo bien y eso tiene que ver con plegaria eso tiene que ver con plegaria concentrada hay gente y creo que solo voy a decirlo sinceramente son los legalistas que le llaman judías judaizantes ustedes conocen de gente judaizante los judaizantes no son judíos pero se disfrazan de judíos y te y el hebreo que saben lo repiten como una lora pero esto y esto no está conectado pero suenan bonito pero suenan suenan convencente muchas veces si tú no sabes hebreo te engañan bien fácil hermanos cuánto ustedes entienden de eso lo que estoy hablando esos son verdad los judaizantes auténticos que te hablan en hebreo a su manera me encanta yisrael en los que dicen yisrael cuídense ya se dieron cuenta quiénes son esos son los judaizantes que quieren ellos quieren convertir a todo el mundo a judío y el judío dicen no tenés que hacerlo porque eres de las naciones eres bello si querés ser judío muy bien pero no tenés que ser judío para para ser salvo no sé y ellos quieren convencer al rey mundo y al medio mundo que son salvos si son judíos como ellos judaizantes no yisrael como dice hermana Lilian celebran Halloween todo el tiempo se disfrazan bien ojo no lo estoy diciendo por maldad para que sepan no lo estoy diciendo por maldad lo estoy diciendo porque hay gente que tiene que despertarse y si alguien hace arrepentimiento de ellos hoy yo lo abrazo hoy no estoy diciendo maldad para que sepan yo soy abrazón para que también sepan bueno las oraciones que las hagamos las hagamos a que las hagamos con 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 conciencia con corazón que lo conectemos todo el corazón y el alma así que hay que tener cuidado de resistir las oraciones en momentos correctos hay que hacerlo bien porque también hay que tener cuidado de la oración que se convierta automática como dije tenés que tener tenés que conectar tenés que tener conectado tu corazón y tu cerebro cuando haces plegaria ok con cabana exactamente con cabana dice este es el gran desafío de la oración tiene leyes estrictas lo que se debe decir cuando se debe decir sin embargo también se sabe que hay un derramiento espontáneo en el corazón de la persona así que tenés que conectar a todo así que tenemos la idea de la oración que es espontánea y fija la distanción entre los dos es uno de los aspectos más significantes de la oración judía es como decir voy a hacer la oración matutina en la tarde no la persona estaba enferma y no pudo hacer la oración en la mañana puede hacer oración en la tarde pero va a hacer la oración de la tarde tiene que verse con beneficio obviamente una persona buscando de Dios como un hijo a su padre con arrepentido corazón pero con 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 agallas de de santidad hay que tener ese momento de que Dios me quiere Dios me ama yo soy amado de Dios soy su hijo ok ok el Rambam dice una persona que piensa que no tiene virtud se siente nada que no tiene estima entonces no tiene el 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 tiene temor de ir frente de el bendito sea su nombre porque lo va a aceptar pero tenemos que tener ese muná en Hashem y tenemos que tener el muná en nosotros Hashem me recibe Hashem me quiere ok el eterno tiene mucha compasión quien te tiene gracia y el desea tu suplicación y tu arrepentimiento y el inmediatamente tiene compasión un comentario un comentario que dice un comentario que quiero darle una respuesta de que mucha gente me hace me dice pero mi hermano Valentín está hablando que los judaizantes te dicen que si tú no eres parte Israel no eres salvo que eso es mentira pero esta gente no se están confundidos total pero bueno idolatría te confunde la persona va frente al creador y le peticiona al creador con compasión le habla del corazón derrama tu corazón eso es lo que dicen los salmos shift the command derrama tu corazón como el agua habla con el creador como tu papi que te quiere mucho confesando las cosas erróneas que ha hecho pidiendo el eterno que te dé guianza que te ayuda hay que buscar del creador dice Jocelyn los gentiles pueden rezar como un sidor si pero también espontáneamente también tenemos mi hermana Jocelyn barria tenemos un sidur en los comentarios abajo donde dice comparte y avancemos hay un enlace y el enlace tiene un sidur gratuito tú puedes bajarlo y usarlo y el lugar para los dos la plegaria en un librito te ayuda a mantener tu orden te ayuda a la plegaria de un librito pero la plegaria espontánea también te ayuda para sacar tu corazón ok ok vamos a ver verso 14 tenemos creo que vamos a terminar a 14 porque es un error pero bien Rabino Eliezer dijo sé diligente en el estudio de Torah y sepa cómo responder a un Epicurus Epicurus es un hereje que sabe no es un Amhaaret una persona que que le contaron y anda repitiendo como un loro tontería la mayoría y no lo digo por maldad inclusive la mayoría de pastores son Amhaaret no son Apicurus Apicurus sería una persona que sabe Torah pero se desvió inclusive les voy a decir ustedes conocen de Isaac Shapira el misionero el habla hebreo muy bien pero no sabe Torah así que él califica como Amhaaret no como Apicurus Apicurus es una persona que sabe hebreo que sabe la Torah de Hashem pero se desvió así que esa persona que no lo digo de nuevo escuchen no lo estoy diciendo por maldad la mayoría de pastores son Amhaaret y no lo digo por maldad eso fue el que le enseñaron a ellos eso es el problema así que hay que tener eso hay que responder bien a la persona hay que saber hay que primero dice Rabino en el canal de youtube de youtube de punto brecet tengo todas las respuestas que he podido buscar para darles tópicos perdón he hecho videos para las respuestas que le pueden preguntar a ustedes solo solo tienen que buscar y a veces preguntan de este ángulo y a veces de este ángulo y lo he tratado de contestar todos los benditos ángulos ok ven nada escribe en privado por favor ok así que y no lo digo por maldad es con amor de dios para que sepan que nadie se confunde eso segundito ok así que hay que responderle a unos picoros segundito ok dice y sepa frente de quien tu trabajas y que tu empleador es fiel y el paga a ti la recompensa por tu labor así que obviamente hacemos el trabajo el exchange of mind hacemos el trabajo por caos en los cielos pero él te va a pagar igual pero no lo haces por recompensa Pedro Farías un epicoros me imagino que puede ser politeísta porque abandonó la fe auténtica pero sabe hebreo por ejemplo sabe la Torah bien una persona que que lee la reina Valera y no lo digo por maldad una versión mesiánica de esas Biblias que son les cambiaron el reina Valera y le pusieron nombre hebreo esa persona no sabe ni siquiera la Biblia en castellano esa persona no es un epicoros quisiera esa persona ser un epicoros no lo es no vamos a dar eso ok así que esta persona tiene que ser diligente en su estudio y tiene que saber su respuesta bien porque cree eso es importante por qué es lo que él cree y para responder a la gente sus preguntas un epicoros es una persona que sabe cómo negar a Dios no una persona que dice yo lo siento bonito en mi corazón eso no cuenta o inclusive una persona que tuvo una experiencia pero no la puede explicar con la Torah es una persona que desprecia los escolares de Torah una persona que te enseña que la Torah no es de providencia divina así que dice Rabino Eliezer que la persona debe aprender cómo contestar y sabérsela muy bien la Torah para poder refutar una persona que está contraria a la Torah de nuevo apicoros no es cualquiera mucha de la gente es ignorante y no lo digo por maldad dice Neftalí apicoros es como los apóstolos sí pero repito Neftalí un apicoros tiene que saber Torah bien tiene que saber el hebreo bien para rechazarlo bien una persona ignorante que no sabe la diferencia entre una Aleph y una Gimel ese no es un apicoros ese es un Amha Ares una persona no voy a decir pero me entiende ¿no? y obviamente el Eterno va a recompensarte por todo lo que tú aprendas Balán era Amha no apicoros él no conocía él tenía un conocimiento que era impuro acuérdate que Balán el profeta de las naciones tenía relaciones sexuales con su burra era una burra mi hermano Amher un apicoros es un ateo israelí no tiene que ser israelí no sé si tendría que ser judío sinceramente pero sabe la Biblia bien en hebreo pero así que él te habla de la Biblia hebrea inclusive con palabras en hebreo pero es un hereje por eso te digo que Isaac Shapira él mintió a nosotros en vivo en uno de los videos tratando de engañarnos ¿quién se acuerda de eso? ¿cómo es que dijo? que no sé los pasajes bíblicos de Mashiach Ben Yosef algo así fue que me dijo Isaac Shapira no reímos porque Mashiach Ben Yosef el Mesías sufriente no tiene pasaje bíblico en absoluto pero esto lo dice Isaac Shapira con una cara sincera pero no sabe una persona que sepa la Torah bien o la Escritura Hebrea no va a decir tremenda tontería tal vez está tratando de engañar a la persona pero eso no lo hace eso lo hace una persona que inventa para engañar es otro punto ok es un buen ejemplo Shabbat Taisvi Valentín dice que Shabbat Taisvi tal vez sería un apicor sí ese calificaría él sabía Torah muy bien ¿qué se aplica Shabbat Taisvi exactamente Gray Martínez que bueno Berto ok continuamos tenemos que terminar porque ya me pasa el tiempo así que hay que ser diligente dice el Rambam porque también él es diligente en este mundo tenemos que emular al Eterno y aprende cómo responder un hered este es el Rambam el Rambam tiene un libro tiene varios libros pero uno de los libros de ellos es la ley de los reyes que te habla del Mashiach y cómo de qué cómo reconocer el Mesías verdadero de acuerdo a la Torah así que dice el Rambam obviamente tenemos desacuerdos pero tú tienes que saber la Biblia muy bien para responder obviamente mucha gente pienso yo que muchos de ellos tienen buenas intenciones en verdad no sé si existen muchos con malas intenciones para decirles sincero pero están sinceramente equivocados que es diferente pero hay personas que están curtidas con su idolatría ahí no vas a ganar nunca porque si están curtidos tú vas a repetir y es que yo creo así y no vas a ningún lado estás perdiendo tu tiempo ok así que dice estudia y apréndete y apréndete las preguntas que te pueden preguntar creo que también hay que tener cuidado porque todos tenemos diferentes prospectivas alguien me pregunta gematria no puedo responder porque no soy bueno de gematria me encanta la historia ahí puedo responder historia y la Biblia pero gematria matemática hebraica yo soy maleta en la matemática el Rambam era un médico él puede responderte de la medicina del punto de vista hebraico porque él era doctor y así todo el mundo tiene que saber su esquina pero bueno el Sanedrín tenía de los 71 miembros cada uno era experto en cierto campo de Torah hay personas dice el Bar Tenura que que desprecian la Torah todos los días alguien me dice que la Torah de fulanito tal es superada supera la Torah de Moisés están fumando droga esa gente está haciendo droga pero así está la situación de las cosas la gente inventa y tenemos que saber cómo responder a aquellos que destruyen la Torah y que tu corazón no sea seducido a llevar a ir a las malas ideas de Torah de tal persona aquí vamos a terminar estamos en verso 14 porque no quiero pasármela ahora segundito tengo que reparar una cosa aquí antes de cerrar terminamos en verso 14 wow comenzamos en verso 11 y ok baruj hashem vamos a contar el homer vamos a contar el homer segundito ok baruj baruj hasta adonai elohenu melaha olam asher kereshano bamesu tabwe sigwano al sefirah al homer hayom hamishah o sheloshim yom shehem hamishah shevuah la homer bendito eres tú eterno dios del universo que nos santifica con sus mandamientos y nos ordenaste la cuenta del homer hoy es el día 35 del homer que son cinco semanas al homer el todo con pasión que el pronto regresa al servicio del santo templo su lugar pronto nuestro día amén selam salmo 67 la mna sea biginom yoshir elohi yaneno 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 selam la da'ab ares arkecha beko goyish vatecha yuducha mim elohim yuducha mim kulam yisme huver al homin kitish pot amin mishur ulomim ba'ar estachen selam yuducha mim elohim yuducha mim kulam eres natena yevulah yevare elohim 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 ba'eru otto kulam are segundo por favor quiero hacer salmo 121 para la protección de israel yuducha yar earn iuse yuducha once diez me yuducha amw Power yuducha yuducha pay adam Uf t'challem v't'achniem v'irabe yameinu, v'ruh hatah Adonai, sh'over o'hivim, m'h'niya s'edim. V'kola kamein alai l'erea meher hafera s'etam v'kelkel mach sh'votam. Oseleman sh'mach, oseleman yemina, oseleman t'oratach. Oseleman matanatinam, oseleman k'adushatach. Lemaay alasoi yedah, hoshia yemina hawa'aneni. Amén, que irazón. Ay, hermanito, gracias a Hashem, terminamos el estudio por hoy. Este estudio está para la sanidad de todos los que necesitan sanidad, bendición monetaria, que el Eterno los ayude, que el Eterno proteja al pueblo Israel en estos tiempos que están atacando al pueblo Israel. Los árabes en varios lugares, que el Eterno los proteja. Que el Eterno ayude a Hernán Díaz, que les abra las puertas de bendición a mi hermana Josbelín Ramírez, que el Eterno le traiga bendición monetaria, a mi hermana Dalva, a mi hermana Yasmin, a mi hermana Jaya, que el Eterno les abra las puertas a todos ustedes, que el Eterno les abra las puertas de bendición, que el Eterno me los ayude, que solo sean buenas noticias para cada uno de ustedes. Amén. Que así sea. Si tiene alguna pregunta fuera de tópico, les doy un minuto para contestar, que nos recapasamos el tiempo, por favor. Un minuto para que la tiren la pregunta o cerramos. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice Ismael. ¿Cómo se debe hacer una petición a Hashem correctamente? ¿Cómo se lo pedí a tu papá? ¿Cómo se lo pedí a tu mejor amigo que te quiere mucho? Trae argumentos. Papi, te quiero mucho. Muchas gracias por todo lo que me da. Agradeciendo. Papi, te doy gracias y le contás todas las... Le recordás todos los beneficios que te ha dado. Y terminas. Papi, te doy gracias por todo eso. Y papi, por favor, prove por mí. Abrí las puertas de los cielos para mí. Que te pueda servir por todo. Que esta bendición que te estoy pidiendo sea para bendición para todos los que están conmigo y que te pueda servir también con la bendición que te pido. Amén. Amén. Hay que estar en plegaria. Hay que estar en plegaria y hablando al Eterno como tu mejor amigo porque él tiene que ser tu mejor amigo. Ese es el punto. Él tiene que ser tu mejor amigo. No, hermanito. Los quiero mucho. Siendo sincero con el Eterno. Derramando tu corazón frente al Creador. Babuja, doná, ele, olá, mamé, enviame, que el Eterno sea bendito por siempre y para siempre. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Quién vive? Hashem en su nombre. Gloria. Laila, tu hermanito. Laila, tu. Pórtense bien. Comparte el video a todo su grupo. Laila, tu hermanito. La gente quiere mucho. No se te olvide. Tú.